Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Y ahorita vamos a jugar unas partidas A ver, cualquiera, no lo puse Y vamos a ya Vamos a ver como nos van gente Vamos a ver en algo tradicional Un guisante normal Aquí el normalito Aquí el normalito, ¿qué les parece gente? ¿Vamos? Ok, vamos Ok gente, ya andamos aquí Ok, por lo que yo veo Creo que este es el mapa del campo de golf Si, es este el mapa del campo de golf Pero no nos llegarían por la espalda Ok, aquí lo plantamos gente No me lo entiendo Vamos a tener el campo aquí Vamos a plantar No gente, no tengo nada, tengo que comprar Vamos a plantar lo que nos queda Lo poco que nos queda Voy a estar comprando después gente Un poquito más Un poquito más para satisfacer Mi necesidad Y no quedarme en la pobreza Ok, ok, venimos acá En 5 segundos 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ok, esto ya hay Las primeras dos oleadas son fáciles Ahí tenemos, tengo malísimo capacidad Uf, esto ya mató todo mi gente hermosa Ok, donde quedan, donde quedan No se le esta comiendo, lo mato Por que No gente es que lo mato No miren gente No se me cae más consumible Me están diciendo No No le doy nada, no le doy nada No, si me lo van a matar otra vez Vamos bien, vamos bien A la vez A la vez, no, no Vamos bien, vamos bien No le da perfecto otra vez Vamos bien Millonario, millonario Devuélvete millonario Mantén perfecto Ok, ok, aquí tenemos que No la tienen que tocar No tienen que tocar el jardín No, 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 te voy a estar por el otro lado Tengo que apurarme Cójale, mete turbo Cójale Ok, gente, bueno, bueno, ok Uy, nos dieron 500 monedas más Que esto nos va a servir para hacer... No, mataron a esa planta Ok, ok, vamos bien, vamos bien Ok, ok, vamos bien, vamos bien Ok, ok, donde, 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 donde Ay, no, aquí ya están viendo Bueno, bueno, bueno No No, me jodan No Ah, esa porquería, esa porquería, esa porquería No, no, gente, es que tengo un... No hay mal de la cabeza Ahí No, me mató a esa porquería No, y otro de acá Ok, a puntería No, que no dañen el jardín No, ya lo dañaron Ya, adiós Adiós a la lea, perfecto No, bueno, aquí Ok, ok El último está para allá No, mataron a esa planta Ay, no, ya están Son estos de los... Bueno, bueno, bueno Ok, ok, no vamos a ser ricos aquí, gente Bueno, ni tanto, porque apenas nos dan 10 Ok, gente, ok, ok, ok Ya, ya, vamos al primer tragamonedas Tumba, tumba, tumba Uy, uy, uy Tumba, tumba, tumba Moneditas, moneditas Es que tienen que ser moned... No, no Qué mala suerte, qué mala suerte No, gente, que me maten, que me maten No, gente, que me maten Que me maten Que me matan Me mataron los desdichados No, no, no No, esos quitan un montón Frijol, frijol, frijol Muérete No, 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 no Ok gente, ya se ve la tumba, ya se ve la tumba El último, el último No fue oleada perfecta porque me morí, creo que algunos zombies maturos Ay, hueón, este sale de la nada Oh my God Ala, a ver si lo vi Ala, a ver si lo vi, este No, no, no Hola, yo me voy Acción turbo Cúrame, cúrame, cúrame No, se matan a este, hueón Ah, no, no se lo mataron Ok, pero el jardín si lo tocaron El jardín ya Nadie está a la oleada perfecta Vamos bien, vamos bien Último zombie, último zombie Ok, bueno, bueno, bueno Uy, uy Sí, nice, ¿no? Ok, cúrame, cúrame, cúrame Al máximo, al máximo, al máximo Vamos, vamos, vamos Ok, ok, ahora Para acá, para acá, para acá Vamos a ver, aquí sigue nuestro guisante Eh, tú, para acá Tengo casi Ah No Dime, ¿por qué hay una lápida aquí? ¿Por qué hay una lápida? ¿Qué anda atrás? Bueno, también yo tengo mucho, mucho No, estoy mal de la cabeza No, me llegan Me llegan en Tete Esa puntería No, que no se matan a la planta chiquita La planta de curación Todo menos a la de curación Que no tengo mucho Eh, se matan a la de curación Bueno, mínimo que no me matan a mí Ok, ok, vamos bien, vamos bien Vamos a poner otra de curación aquí Ok, las monedas, las monedas Las monedas nos vienen en Tete Bien Dame más Ok, esta es la... Ay, ¿cuál era? Creo que la séptima, la séptima No, ya estamos en la novena Son ma dieses Los dos dos son Si, es muy agradable Sí, es muy agradable Bueno, bueno Tienen bailareros, ah No, y matan a la plancha Mataron a la curación No, gente, no, no Vamos Es que me tiene que tocar mínimo algo bueno, algo bueno, o sea Un diamantito, una bolsita de dinero, lo que sea Espero que no se entres, no Bailarín No, y una tumba A la vez Ven que me muera Está para allá, está para allá Hay que matarlo primero, hay que matarlo, hay que matarlo A la vez Me espantó, me espantó, me espantó Cúrate, 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 cúrate Nice, nice, nice Uy, falta, 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 un poquito, falta, un poquito más Ok, pero vamos bien, vamos bien, cúrame, cúrame Ok, gente, ahorita uso de la metralladora Ahorita uso de la metralladora Cuánto, ya, por qué vamos a significar A ver, por acá A la bérsula Ya la metralladora muere ya 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 gente ok ok vamos bien ahora falta la tumba la tumba la tumba pero primero nos curamos nos curamos nos curamos curame ok 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 ya con esto ala biseles y como llegó esta acá ah si cual es cariño ok de que hora que la tumba ya se desvuelve ok gente ok gente ganamos ganamos gente uy que buena que buena nice nice ok ok mil mil monedas te doy la bienvenida a mis aperitivos ok gente ahora tenemos que hacerlo del despliegue van a venir por nosotros de alazada ok gente adiós adiós plantitas ay a ver si nos sale una bobada muy peligrosa bella parece una tumba y no y tu si sos normal también esto se pasa bueno al menos tengo una maceta ok 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 1 minuto con 10 1 minuto con 10 gente 1 minuto con 10 híjole me van a llegar de acá de aquí de 3 lado ah activa tumba activa tumba un minuto un minuto ok gente ya falta 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 un poquito falta un poquito me voy a esconder aquí aquí para que no me den híjole ok lo matamos lo matamos no 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 ese no ok mínimo que este quede vivo me traigo ahora me traigo ahora gente no me puede matar ok 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 no gente un som mince un som mince 10 10 10 10 10 10 10 6 5 5 5 5 gente 5 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 6 7 8 9 10 la 11 where the beat creo que la 11 fue la de Where theitel PC where the ¡Suscríbete al canal!